¡Fregate corazón con ser mentiroso en todos los cuadros del Perú! ¡Fregate corazón con ser mentiroso en todos los cuadros! ¡Fregate corazón con ser mentiroso en todos los cuadros! ¡Fregate corazón con ser mentiroso en todos los cuadros! ¡Fregate corazón con ser mentiroso en todos los cuadros! ¡Fregate corazón con ser mentiroso en todos los cuadros! ¡Fregate corazón con ser mentiroso en todos los cuadros! ¡Fregate corazón con ser mentiroso en todos los cuadros! ¡Fregate corazón con ser mentiroso en todos los cuadros! ¡Fregate corazón con ser mentiroso en todos los cuadros! ¡Fregate corazón con ser mentiroso en todos los cuadros! ¡Fregate corazón con ser mentiroso en todos los cuadros! ¡Fregate corazón con ser mentiroso en todos los cuadros! ¡Fregate corazón con ser mentiroso en todos los cuadros! ¡Fregate corazón con ser mentiroso en todos los cuadros! ¡Fregate corazón con ser mentiroso en todos los cuadros! ¡Fregate corazón con ser mentiroso en todos los cuadros! ¡Fregate corazón con ser mentiroso en todos los cuadros! ¡Fregate corazón con ser mentiroso en todos los cuadros! Gracias.